Las autoridades universitarias hicieron efectiva la entrega de los cortes de tela, buzos, polo, gorra y mochila institucional a la plana docente de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios, indumentaria que es parte de los compromisos asumidos por parte de la gestión de gobierno universitario, a la que se suma la entrega de computadoras portátiles, entre otros beneficios en favor de los catedráticos universitarios. Colegas, tal como era nuestro compromiso, vamos a hacer la entrega oficial del día de hoy, los cortes de tela para uniforme de los docentes universitarios. Esta es la primera dotación, va a llegar la segunda dotación que también le vamos a hacer entrega. Nuestro compromiso es entregar todos los años un corte para que nuestros docentes estén bien uniformados y puedan reactivar con eficiencia su labor académica. La autoridad señaló que como universidad no solo se viene trabajando por el equipamiento de laboratorios y gabinetes, obras de infraestructura, la acreditación internacional, sino que se viene incidiendo en la alta capacitación docente, dotando herramientas que permitan una formación profesional de calidad, a lo que se suma el nombramiento y la promoción de la carrera docente con grados de maestro y doctor. La entrega estuvo acompañada del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, funcionarios de diferentes dependencias universitarias y los servidores administrativos del almacén central, brindando en esta ocasión indumentaria a los docentes nombrados y contratados de esta prestigiosa universidad. ¡Gracias!